Siempre la provincia aparece temprano Para trabajar y producir comida Es tiempo de orar y estar con Dios Para pedirme buenas cosechas Antes que salga el sol Hay que levantarse A recuperar Espiritual Siempre temprano Hay que adorar a Dios Y el resto del día Hay que alabarlo Antes que salga el sol Hay que levantarse Hay que levantarse A recuperar Espiritual Siempre temprano Hay que adorar a Dios Y el resto del día Hay que alabarlo Hijo Lee Hijo Gracias.